Nos llegó este termo, es de porcelana con tapa de silicón. Igual vienen ocho diseños diferentes, de acuerdo a la mamá. Ahorita para el regreso a clases o para los niños que van al kinder, esta es la tetera con taza de Mickey Mouse. El de Garfield. Está precioso. Hola, corazones. Estaban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estamos por acá en la Plaza Fantastía. Estamos en el primer piso y la tienda lleva por nombre... Comercializadora J. En esta ocasión nos va a atender la señorita... Isa. ¿Es el local número...? 68B. Y estamos en Platón. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por qué? Miren, voy a enseñarles y les voy a dar precios. Nos llegó esta cosmetiquera con diferentes modelos de personaje de Sanrio. Les voy a enseñar. Es cosmetiquera o lapicera. Está en un precio de 55, 50 pesos a partir de por docena. Miren, la pueden usar para meter los cosméticos o colores para el regreso a clases. Esta la manejo así. O tengo estas de peluchito que están en 55 pesos. Son amplias. Igual en esta la manejo en unicornio, en gatito o la tengo en... Estas están en 55, 50 por docena. Los colores van surtidos. ¿Va? De ahí me llegó el lápiz. Lápiz con 12 piezas en 25 pesos. Igual para empezar un pequeño negocio, los niños pueden empezar vendiendo los lápices de Hello Kitty. Van a llegar personajes nuevos. De ahí nos seguimos con el llaverito, que es mucha... es novedad. Estos están en 75 pesos. Lo manejamos en Kitty, Kuromi, Mickey Mouse, como pueden ver aquí. Y manejamos estos llaveritos, que son 4 por 60 pesos, igual, con toda la línea de Sanrio, para que los vean. Ay, 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 a ver si los pueden apreciar. Así por serie, ¿verdad? Sí, los 4 por 60 pesos o por parecito, en 30 pesos. Está económico. De ahí nos vamos por la bolsita esta para algún regalo, ya para que empiecen a, pues, a ecológico. Igual para meter un obsequio puede ser esta la opción. Estas están en 10 pesos y la bolsa grande está en 15 pesos, miren. Y, pues, todos son personajes de Sanrio. De ahí nos vamos, como ya saben que nosotros trabajamos todo lo que es la tasa de licencia y termo. Manejamos todo el dúo. Pueden ver, tenemos más de 10 modelos diferentes. El dúo les queda en un precio de 155 de mayoreo. Ya saben, lo manejamos bien con sus dos... Perdón, con sus dos cucharitas. Y viene en caja. De ahí seguimos con una taza que nos acaba de llegar, que es la novedad para nosotros. Que es esta taza que viene así en esta presentación. En la parte de adentro viene con su chocolate. Trae chocolate en polo para que ustedes se lo puedan preparar bien rico y calientito. Tenemos esta de Dumbo. La tenemos en un precio de 175 pesos de mayoreo. Igual que la gatita, miren. Pueden ver, todas estas contienen el chocolate. Trae atrás hecha de caducidad para que lo corroboren. De ahí tenemos esta taza de Mickey Mouse. Estas son igual de Friends. Esta la tenemos en un precio de 195 de mayoreo. Todas traen chocolate. Y está la famosa taza de focillo de peltra. Aquí entienda cuántas piezas son su mayoreo. Tres piezas de mayoreo, Lupita. Pueden ser diferentes. No necesariamente tienen que ser iguales. Tres diferentes de la tienda. Se les respeta el precio de mayoreo que les estoy brindando en este momento. Estas les quedarían un precio de 165 de mayoreo. Pueden checar. Están bien preciosas. Y la verdad, pues también están resistentes. Están gruesas. Y de buen tamaño. Exacto. Estas son lo más nuevo que nos está llegando. Ahorita entiende. Y la verdad se está vendiendo muy bien. Llegaron las tazas de princesas de 100 años. Teníamos cuatro modelos. Bella, Ariel, Cenicienta y Aurora. Estas vienen con el logo de 100 años. Es una taza más grande de 250 mililitros. Si pueden apreciar. Y bueno, igual. Super bonita. Vienen con el chocolate en la parte de adentro. Igual les recomendamos, si gustan mandar sus capturas de pantalla, con pieza y modelo al número de telefónico que les vamos a brindar ahorita en pantalla para que puedan hacer sus pedidos. Igual este le llamamos termo por la tapa que tiene en la parte de arriba. Este se le llama termo. Este es de Pusheen. Llega haciendo sus diferentes modelos. También para que puedan hacer sus pedidos. De ahí tenemos esta de Star Wars. Como pueden apreciar. Esta es una tazototota. En esta nos llega en Hershey. Y nos llega en Mandalorian. Ahorita por lo mientras tenemos la de la Estrella de la Muerte. Esta la tenemos en un precio de 230 pesos de mayoreo. Igual nos llega Mickey Mouse, Winnie Pooh. Me llega también la de Mike Wazowski. Y la del gatito de Alicia Rizón. Que son los nuevos modelos que apenas van a llegar de esta línea. Varian los precios en cuestión al modelo. Pero está padrísima la línea que está llegando ahorita. De ahí seguimos con la taza con tapa. Ya la conocen a tradicional. Esa la tenemos en un precio de 110 pesos. Recuerden, hay varios modelos diferentes. Más de 8 diferentes. Kitty, el de Avatar, Mimi, Mickey, Darth Vader, Grogu y Arturito. De ahí sigue esta taza que está en 80 pesos. Esta es la que cambia a temperatura de acuerdo al calor. Se van viendo las imágenes de los Mickey Mouse. En esta de Rizón. En los colores. Y en la de Harry Potter pues un mapa. De ahí seguimos con la taza grandota. Esta la tenemos en 100 pesos. Viene con caja. Tenemos Black Adam. Y lo que viene siendo Garfield. Taza con cuchara está en 105 pesos. Es la cuadrada, es la pesadita de individual. Esta la tenemos en Stitch y en Avengers. De ahí trabajamos una taza que es la taza Maki. Tenemos la de como para un regalo. Te sale en 75 pesos de mayoreo. Y la de Loy Wops que trae cucharita. Te sale en 85 de mayoreo. De ahí las famosas tazas que, bueno, a mí en lo personal me gustan mucho. Que son las de Mafalda. Son cuatro diseños diferentes. Estas están en un precio de 85 de mayoreo. Igual las de Pusheen. Son cuatro colores diferentes. Y traen una frase en la parte de atrás. Luego vienen las de Trentino que traen cuchara. Es la de Perrito. Estas están en 60 pesos. Están económicas y son de porcelana. De ahí nos vamos por toda la taza de figura. Varian los precios. Tengo desde 155, 135 y hasta 240. En este caso, lo que es Gatito Rizón Stitch. Te salen en 155 pesos de mayoreo. Tengo estos modelos de Hulk, Spider-Man en 130 de mayoreo. Estas que son de la otra. Es que hay varias empresas que trabajamos. Esta la tenemos en un precio de 185. Lo que es Guasón, Bosla Yir, Arturito, Grogu, Snoopy y Bob Esponja. Y las más grandotas, que es como la de Groot, que viene llegando, que el sarcófago, que el de... Como esta de Harry Potter, ahorita se las voy a mostrar. Mira, esta de Howard. Bastante grande. Estas están en un precio de 240 pesos. Les vamos a hacer llegar los precios en caso de que nos manden captura. Les decimos el precio. Si les interesa, pues les vamos haciendo su pedido. De ahí nos vamos por todo el termo. El termo se sigue trabajando. Este te guarda la temperatura más o menos ocho horas. Los que son nuevos, pues pueden ver. Esta es su forma. Se aprieta de la parte de aquí. Se gira. Y todo es acero inoxidable. Y toda esta parte es plástico. Este es para que no se quemen y pues guarde el calor más. Tenemos modelos como Grogu. No sé si les alcance a apreciar. Sí. Harry Potter, Arturito, Jurassic 2 modelos, Minium, Kitty y sus amigos, Mickey Mouse. Igual nos llegan otros tres modelitos. Frozen, Mimi y la de Kitty solita. Esta es una botellita de agua de acero inoxidable. Esta te sale en 145 pesos. Manejo lo que es Mickey y sus amigos, Marvel y Hello Kitty. Como pueden ver. Este es el famoso termo de tapa plana. Te sale en un precio de 185 pesos de mayoreo. Tenemos Kitty. Este es el de 100 años. El que está aquí. Vienen varios personajes. Barbie. Marvel. Jurassic, Star Wars y Mickey y sus amigos. De ahí tengo el termo de tapa. Perdón, termo vaso que es este. Tengo Thor. Tengo Transformers. Miren para que vayan viendo. Este se vende muy bien. El de Garfield. Está precioso. Estos son nuevos modelos. Y bueno, no puede faltar el de 100 años. Que viene con los personajes. Y también tengo este que es el de los más nuevos. Que sería este de Vox Bono. Como pueden ver aquí. Son, digo, los modelos más nuevos. Y bueno, podemos estar trayendo novedades constantemente. Este está en un precio de 175 de mayoreo. ¿Va? De ahí nos vamos a lo que son la torre. La parte de arriba son cuatro torres apilables. Vienen con diseño interior. Están en un precio de 245 pesos de mayoreo. Manejamos más de ocho modelos. Harry Potter, los modelos. Sammager, Hello Kitty, Snoopy, Star Wars, Mickey y sus amigos. Y también los Simpsons. Son cuatro tazas. Y luego viene la tetera. La tenemos en un precio de 390 pesos de mayoreo. La manejo en Mickey, que 100 años. Y Hello Kitty. De ahí bajamos y vemos las vajillas. Son las vajillas de bambú. Las tenemos en un precio de 420 de mayoreo. Y 400 pesos a partir de ocho vajillas diferentes. Estas son las de bambú. No se pueden meter al horno y vienen con vaso. Luego sigue esta vajilla. Que es la de porcelana. La tengo en un precio de 750. Y 725 por caja. Vienen cuatro vajillas dentro de la caja. Cada una contiene 12 piezas. Tengo lo que es Mickey, Harry Potter, Marvel. Tengo princesas, Hello Kitty. Y bueno, variedad que va llegando nuevo. Ah, y también nos llegó Stitch. Esta sí estaría en un precio de 790. Stitch la estaremos subiendo y publicando en nuestra página de Facebook. De ahí nos llegaron estos. Que bueno, ya los han visto. Son las tacitas de chiquitas para el café expreso. Estas las tenemos en 200 pesos. Tenemos Stitch. Tenemos Star Wars. Friends. Y Mickey Mouse. Y en esta la tengo en 300 pesos. Que es la de Snoopy. Y vienen tres. Esta está en 300. De ahí tengo estas tacitas chiquitas. Que igual luego nos las han estado pidiendo. Nos llegaron cuatro diseños diferentes. Tengo Hello Kitty. Pinocho. Que ahorita por la película está... Es muy vendible. La de... Tontín y Gruñón. Y Mickey Mouse. Estas las tengo en un precio de 85 pesos de mayoreo. De ahí nos damos por la taza nueva que nos acaba de llegar el día de hoy. Esta es de la Pantera Rosa. La tengo en un precio de 115 de mayoreo. Estas vienen a Granel. Tengo esta de ya. Esta está en 140 pesos. Es la de Corazones. Y esta de Winnie Pooh. Este huele en 115 de mayoreo. ¿Va? Me llegó también taza de principito en esta presentación. Viene con cucharita. De metal. Estas vienen de dos a cuatro modelos diferentes. Esta la tengo en un precio de 110 mayoreo. Y también nos llegan unas tazas grandes. Igual para el día de las madres. O para cualquier... Bueno. Para... Para el día de las madres. Esta la tengo en un precio de 155 de mayoreo. Y trae su este para dedicatoria. Y vienen en caja. Igual. Mira. La tenemos en esta presentación. Te quiero mucho. Estas son de la mamá. O esta para igual algún regalo personal. Eres una persona increíble. Igual para un caballero le puedes... Es la opción. Estas igual están en 155 de mayoreo. Y me llegaron también tequileritos. Que es lo nuevo ahorita. Esos los tengo en un precio de 120 de mayoreo. Vienen tres. Igual para que hagan la colección pueden llevar varios. Para la... En la casa. Un tequilita. O un rompope. Un anís. Está perfecto. Y de ahí vamos en la parte de aquí que no les mostré. Tenemos esta... Bueno. Yo no la sé usar bien. Pero es como para poner el té cuando lo traes para infusión. Y lo pones en la parte de abajo. Y aquí el agüita. Entonces lo vas a bajar. Y para que se haga el concentrado. Y ya lo después lo... Lo viertas en tu tacita. Este te sale en 200 pesos. Esto es de acero inoxidable. Es de Mickey Mouse. Viene en caja. De ahí tengo la jabonera. Este está en 200 pesos. Esa solo me llegó en Mickey Mouse. Por el momento. Tengo el galletero en 450 pesos. Es el más grande. Y quiero que vean. No sé si puedes enfocar Lupita. Esta es la tetera con taza de Mickey Mouse. Esa viene con chocolate dentro. Ese es igual. Si quieren hacer un chocolatito. Lo pueden poner. Hervir. Y va a quedar delicioso. Esa la tengo en un precio de 330. Y esta es un galletero más chiquito. Igual es el de 90 años. Y igual trae chocolate. Lo que nos llegó ahorita fue la tetera que es exclusiva. Gracias. Esta tetera de Hello Kitty. La manejo en dos diseños. Que ya no se nos conocerán con la de acá. Que está en 295. Y me llegó esta que está en 340 pesos. Esta tetera. Digo hay novedades que han estado llegando. Mira también te voy a mostrar esta tacita. Esta llegó en dos colores el moño. De Hello Kitty. Esta la tengo en un precio de 145 pesos de mayoreo. Están geniales. Igual llegó en la de Principito. Esta está en 175 pesos. Igual trae frase. Son modelitos nuevos que van llegando. Igual para la Paz. Como a quien le encanten los conejitos. Nos llegaron saleros. Estos los tengo en un precio de 145 de mayoreo. La que sí no tengo precio. Pero quiero que la vean. Para que ya vayan haciendo sus pedidos. Es esta. Esta es nueva. No tengo el precio aún. Pero se los haremos llegar. Este es como un galleterito. Está precioso. Exacto. Y los saleros de 100 años. Ya saben. Estos están en 155 de mayoreo. Así. Igual tenemos los botes de basura. Estos los tenemos 2 por 70 pesos. Para el estudio. Para la oficina. O hasta para guardar colores. Si no se vea desordenado. Puede ser la opción. O hasta para regalar como en un dulcero. También precio por docena. Te podemos dar. En estos. Y tenemos estos salajeritos. Ya nos llegaron nuevos modelos. Nos llegaron ahora los de Plaza Sésamo. Igual manejamos Kitty, Ladybug. Todos los personajes de Plaza Sésamo. Y ahorita que creo que vienen tendencia. Ositos cariñositos. 3 por 100 pesos están los salajeritos. Les quiero enseñar la taza. Esta taza es la de Mafalda. Con alcancía. Esta la tengo en un precio de 140 pesos. De mayoreo. Con 4 diseños diferentes. Igual tiene una frase. Para que ahorren también. Puede ser la opción. O un regalito. Un detalle. Pues ya. Está genial. De ahí nos vamos a ir a lo que es el bolso. Llegaron nuevos modelos de bolso. Tengo bolso tipo mochila. Ese te sale en 250 pesos. Ahorita el nuevo sería en. Como el que está en la parte de arriba. Mira lo tengo en diferentes colores. Ahorita para el regreso a clases. O para los niños que van al killer. Igual. O para las chicas o señoras. Ya saben. Este es un modelo genial. Están en 250 pesos de mayoreo. Trae bolsitas para guardar el celular. Cositas, llaves. Y trae su así. Todas estas bolsitas están en 250 de mayoreo. Este es mochila y bolso. De ahí quiero que vean esta. Este igual nos llegó ya. El modelo es el mismo. Pero llegó en presentación diferente. Como tipo portafolio. Igual trae su asita. Viene con cierre en la parte de adentro. Para pedidos les requiero que nos manden Whatsapp. Para que de 3 a 5 días. Cuando es mucho. En cantidad. Para mandarlas a hacer. Les podemos apoyar de 3 a 5 días antes. Para que tengamos su pedido previo. Esta es su asita. Y igual viene en colores. Así la tengo también en Stitch. Ahorita se las voy a enseñar. En lo que las van sacando. ¿En qué precio queda? 250 cualquiera. Ya para precios de mayoreo. Ya sería por Whatsapp. Por volumen. Miren este color. También está Pudobolso. Que viene siendo el de Stitch. En este igual vienen colores. Azul, rosa y lila. Y viene con asas. O la de las princesas. Ahorita que viene en tendencia la de Ariel. Porque va a salir película. Está genial. Esta igual trae su cierre. Cierre por dentro. Y su torrea. Tenemos lo que es Ariel, Cenicienta, Bella y la de Aladina. Todas en un precio de 250 de mayoreo. Súper bonitas. Nos llegó bolso de organizador. Este nos llegó solamente el modelo de Jack por el momento. Viene el bolso y su torreita. En esta. De Jack. De ahí mira nos llegó esta bolsita. No sé si la puedes apreciar. Esta igual está en 250 pesos. Todas trae su acita. Como puedes ver aquí. En 250. A ver para que vayan sacando otros modelitos. Ah mira llegó esta nada más en Stitch. Este es bolso. Y tipo mochila. En esta van a llegar nuevos modelos. Como Barbie, Hello Kitty. Nos llega Jack, Merlina. Está genial. Si no la quieres usar de mochila. La puedes usar de bolso de mano. O así para una niña. O para una adolescencia. Esta es la que les comentaba. Llegó en Stitch. En este diseño. Normalmente vienen cuatro colores diferentes. De cada uno. De ahí miren vamos a ir sacándolas. Porque van llegando como novedad. Mira esto. De Merlina igual llegó en esta presentación. Tipo mochila. Y igual esta. Todas hacen estas en tipo bolso y mochila. De Merlina. Mira aquí en el oso. Mira aquí está esta. Para quien use bolsito. Miren los modelitos que llegaron de Hello Kitty. Están geniales. Súper bonitos. Y ya pueden hacer tus pedidos. Ah mira. También nos llegó esta mochilita. Si se puede apreciar. Viene con los personajes de Disney. Esta viene con cierrecita. Para guardar el cambio. Esta sí es totalmente mochila. Esta sí viene en un precio de 300 pesos. Viene forrada. Y trae cierre por dentro. Y así es como viene. Cambia de precio. Sí. Este está en 300. Nada más. Son únicas modelos que están en 300. La tenemos así. En azul. En beige. La tenemos en esta presentación de Frozen. Y bueno. Vienen varios modelos diferentes. Mira. Winnie Pooh. Ajá. Igual va a llevar Hello Kitty. Princesas. Frozen. Mira esta de Mimi. Estas están en 300. También está súper bonita esta. Y bueno. Ya saben que nosotros no dejamos de mentir ahorita. Lo que es el CD Arte. Para este. Que viene el día del niño. Pues para. Un detallito. Están estos. Que son los ARC. Tenemos seis modelos diferentes. Lo manejamos en Hello Kitty. Onyx. En Sony. En Spidey. Y Pooh Patron. Estos vienen con. Un libro. Acuarelas. Pinceles. Crayones. Plumones. Colores. Goma. Saca puntas. Y estir. Estiquets. Y marca textos. Estos están en un precio de 180 pesos de mayoría. Igual tenemos el diario Fantastic Set. Tenemos más de diez modelos diferentes. Lo manejamos Ladybug. Stitch. Onyx. Sonic. Hello Kitty. Spider-Man. También tenemos lo que es Jurassic. De este lado a la vueltecita. Les vamos a enseñar. Los modelitos que tenemos. Spidey. Frozen. Pooh Patrol. Dos Lajir. Cars. Y este sería el de Jurassic. Que luego nos pueden irnos a abrir. Estos están en un precio de 110 de mayoreo. Y bueno. También vamos a estar trabajando el set de 52 piezas. Este lo tengo en un precio de 125 de mayoreo. Tengo Spider-Man. Sonic. Jurassic. Pooh Patrol. Miki. Pooh Patrol Niña. Avengers. Lady. Y este personaje de Stitch. ¿Va? Este está en 125 de mayoreo. De ahí trabajamos lo que es el peluche. Algunos personajes de peluche. Como pueden ver tenemos estas cuelleritas. Las tenemos en un precio de 80 pesos. Manejamos cuatro diseños diferentes. Por el momento. Van a estar llegando modelos como Pikachu. Totoro. Unicornio. Ahorita tenemos lo que es Bob Esponja. Patricio. Kuromi. Y Stitch. Tenemos estas bolsitas. Estas son unas bolsitas para niñas. Están en un precio de 75 pesos. Tenemos lo que es Kuromi. Este personaje no me lo aprendo el nombre. Es Inamorol. Lotso. Y Melody. En 75 pesos de mayoreo. De ahí para el calor. Tenemos o para regreso a clases o una fiestecita. Manejamos lo que es la Cantinflora. Tenemos más de 10 modelos diferentes. En esta tenemos lo que es Popatron. Hello Kitty. Avengers. Spider-Man. Viene con su lacito para amarrársela. En un precio de 77 de mayoreo. Es para el hogar. Para, bueno. Acumulación de comida. Pues puede ser la opción. Guardan la comida. Y bien, este viene de 5 piezas. Este lo tengo en un precio de 85 pesos de mayoreo. Y vienen como 5 diseños diferentes de acuerdo al tope. O lo manejo así. Este lo tengo en 75 pesos de mayoreo. Y son 4 piezas. Lo tengo encuadrado y rectangular. En este. Luego me llegaron también cubiertos. Bueno, perdón. Juego de cuchillos. Este lo tengo en un precio de 110 de mayoreo. Igual viene en color negro. Trae pelador, cuchillo y para cortar carne. Y tijeras también. Y luego viene lo que viene siendo la taza del día de las madres. Tengo esta tacita que está en 55 pesos. Y me llegó esta tacita con cuchara y plato. La tengo en un precio de 80 pesos de mayoreo. Igual vienen 8 diseños diferentes de acuerdo a la mamá. También está esta que está la de feliz cumpleaños. Igual vienen 4 diseños diferentes. Y este está en 85. Bastante surtido para que ustedes vengan a visitar la tienda. Ok. También está esta tacita que son 4 diseños diferentes. La tenemos en 160 de mayoreo. O 90 pesos individual. Puede ser. Hay de super mamá. Hay con frases. De nunca me faltes. Miren, tenemos la flor eterna. Está en 140. Les quedaría en 130 ya. Precios mayoreo. Está bajo. Y hay tres colores. Rosa, blanca y como guinta. Ahorita es lo que manejamos en tienda. Y nos van a ir llegando nuevos productos. Bastante surtido. Hay cosas nuevas. Modelos de bolsa. Modelos de taza. Muchos detallitos para que ustedes vengan a visitar la tienda. Recuérdanos dónde están ubicados. Estamos en calle del Carmen, entre Bolivia y apartado. La plaza es Plaza Fantasía. Estamos en Planta Alta, local 68B. Y ustedes hacen envíos, ¿verdad? Sí, hacemos envíos a toda la república por paquetería, estafeta, FedEx, FredPak o a camión. Por año. ¿Tienen montos mínimos de envío? Sí, 1,500 requerido para que les convenga el costo de su envío. Más que nada por eso, porque a veces la paquetería es un poquito más costosa. Entonces, para que a ustedes les convenga también, mejor así un montón, 1,000, 1,500 y ya se les puede hacer su paquete. Claro que sí. Les recuerdo cómo nos manejamos, mandando capturas de pantalla con pieza y modelo a los números de WhatsApp que van a aparecer en su pantalla. Y de ahí vamos a hacer sus cotizaciones. Para nosotros es más fácil que nos manden las capturas y veamos qué modelos requieren. Y así es como les vamos a contestar con facilidad. ¿Sus formas de pago cuáles son? Efectivo, transferencia y por medio de tarjeta. ¿Y aquí en su tienda sus horarios de atención? De 9 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. De lunes a sábado. Exacto. Que los esperamos en la tienda y vamos a estar trayendo un nuevo producto de Hello Kitty a los interesados en el producto de Hello Kitty. ¿Nos atendió la señorita? Isa. ¿A quién agradecemos por su apoyo para mostrarles a ustedes todo lo que tienen en existencia para ofrecer? Ya nos llegó la alcancía de cilindro. Este, recuerden que es la que se quita con abrelatas. Nos llegaron ya personajes nuevos y diferentes. Stitch, Hello Kitty. Si puedes apreciar acá, mejor te los muestro. Tengo Harry Potter, Avengers, Sirenita, Frozen. ¿En qué precio? En 3 por 105. 3 por 105. Nos llegó este termo. Es de porcelana con tapa de silicón. Miren, para que vean los diseños. Ahí viene grabadito por dentro. Sí, nos llegó Hello Kitty. Ahí están geniales. Y también pesan. Y Melo. Miren para qué precio. Está precioso. Todos vienen con grabado. Este lo tengo en un precio de 195 de mayoreo. Cada uno. Cada uno, exacto. Y bueno, es lo nuevo que está en esta tienda para que hagan sus pedidos y no se terminen porque de este llegó pocas piezas. Y luego también tenemos lo que es el florerito. Manegamos este florerito. Este, bueno, tenemos dos colores. Es azul y morado en un precio de 90 pesos. Igual para 15 años o una decoración de mesa puede ser la opción. Queda súper bien y los pueden conseguir así por volumen, ¿no? Exacto. Me despido, chicas. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Visiten la tienda. Tiene cosas súper importantes e interesantes, sobre todo para hacer venta. Y las quiero mucho. Hasta luego.